La NASA ha suspendido el lanzamiento de la misión Artemis 1, que estaba previsto iniciar este lunes su viaje con destino a la Luna desde Cabo Cañaveral. El hallazgo de fallos técnicos obligó a una cancelación hasta nuevo aviso. La agencia estadounidense ha señalado que los controladores del lanzamiento continuarán evaluando los fallos en uno de los cuatro motores RS-25, ubicados en la parte inferior del cohete del sistema de lanzamiento espacial, que ha sido la causa de la suspensión. La NASA había anunciado con anterioridad que en caso de que este lunes no despegara esta histórica misión, que supone una vuelta a la Luna al cabo de casi medio siglo, manejaba como segunda y tercera fechas tentativas los días 2 y 5 de septiembre próximos. ¡Gracias!